Doña Juana tenía un chivo que no es muy enamorado Que lo tenía en reserva por eso estaba encerrado Pero un día se lo prestó a la vecina María Que tenía 14 chivas y que chivo no tenía Cuando Juana fue a buscar, el chivo se lo encontró Los cachos y la quijada, el chivito se acabó ¿Cómo le pasa a ese chivo? A muchos hombres le pasa ¿Por qué nunca se conforman con la mujer de su casa? ¿Por qué nunca se conforman con la mujer de su casa? Y Juana, su chivo prestó sin saber lo que pasó El chivito se acabó, cacho fue lo que quedó Vamos a jugar domingo, el juego de la pelota Yo pongo el bate y la bola, si tú pones la mascota Ay Juana, su chivo prestó sin saber lo que pasó El chivito se acabó, cacho fue lo que quedó O si tú quieres, vamos, el juego de una una Tú me permites el aro mientras muevo la cintura Y Juana, su chivo prestó sin saber lo que pasó El chivito se acabó, cacho fue lo que quedó Ni ese ni aquel, soy yo mami, el pollito del cibao Picando duro y a escuela solito Cuando Juana fue a buscar, el chivo se lo encontró Los cachos y la quijada, el chivito se acabó ¿Cómo le pasa a ese chivo? A muchos hombres le pasa ¿Por qué nunca se conforman con la mujer de su casa? ¿Por qué nunca se conforman con la mujer de su casa? Y Juana, su chivo prestó sin saber lo que pasó El chivito se acabó, cacho fue lo que quedó Vamos a jugar domingo, el juego de la pelota Yo pongo el bate y la bola, si tú pones la mascota Y Juana, su chivo prestó sin saber lo que pasó El chivito se acabó, cacho fue lo que quedó O si tú quieres, jugamos, el juego de una una Tú me permites el aro mientras muevo la cintura Y Juana, su chivo prestó sin saber lo que pasó El chivito se acabó, cacho fue lo que quedó Cuando van el chivo vio, de esa manera gritó El chivito se acabó, cacho fue lo que quedó Cuando van el chivo vio, de esa manera gritó El chivito se acabó, cacho fue lo que quedó Cuando mal el chivo vio, de esa manera gritó El chivito se acabó, cacho fue lo que quedó Cuando mal el chivo vio, de esa manera gritó